Las canciones están increíbles, el escenario está todo increíble, la historia, los personajes. Creo que el público se va a poder como identificar con los personajes. Literal es un sueño cumplido. O sea, tengo una foto de como tenía como cinco años. O sea, literal con el uniforme de Mia Colucci. O sea, increíble. La historia continúa y la gente sigue creciendo y viviendo. La misma escuela, pero nuevas personas. Creo que esta nueva versión de Rebelde está más dedicada a la rebeldía moderna. Y eso se me hace muy chido otra vez. Ok. Creo que a veces está chido ser así. Estamos grabando. Me parece como muy integral ese concepto de poder involucrar a distintos actores y actrices de otros países. Sea Brasil, sea Colombia, sea Argentina. Pero para mí ese Rebelde creo que gran parte es quedarte como sincero a quién eres. La música ha sido parte de mi vida desde siempre, desde que soy un niño, desde que tengo uso de razón. Estoy muy emocionado porque es una oportunidad de poder conectar con fans del pasado, hacer nuevos fans, contar una historia nueva y tal vez darles un guiño a los fans de la versión anterior. Tenemos muchos personajes nuevos que no van a poder creer y se van a súper divertir. Pues porque no es un remake, o sea, son historias nuevas. Tengo en mi mente todo el tiempo el hijo rebelde. Yo me considero rebelde porque he persiguido mis sueños desde hace mucho tiempo. Me revelo a mi persona y digo, Franco, tenés que seguir creciendo. Puedo decir que soy la rebelde de la familia. O sea, la vida es una y hay que disfrutarla. Que esa rebeldía de que quien seas pueda sobresalir en el mundo exterior. No importa que el mundo me diga, no, puedes hacerlo. Que estoy descubriendo ahora mi lado más rebelde de todos. Está todo poca madre.